Pero las que, obvio, las que son sin querer son las que van Son las que van, re bien Bueno, ahora agrego todas estas historias a mi historia Y las etiqueto y hago cosas Pájaro nadador Te sumerge sin temor De un chapuzón en el río Vas por el fondo Alejado del sol Dejando atrás tu nido Pájaro nadador Nadie esperaba esto de vos Pájaro nadador Nadie esperaba esto de vos Ayer imaginé tus plumitas mojadas Me dio miedo que no puedas moverlas Estarían frías Y pesadas y todas tan cargadas de tierra Ahora al árbol se le ocurrió que quiere tender sus raíces al cielo Pajarito Pajarito nunca imaginaste ¿Qué provocarías si nadabas tu vuelo? Te irán, 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 te Ah, beira ¡Suscríbete! 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 Bueno, ahora agrego todas estas historias a mi historia. ¡Suscríbete!